Realización, transición dramática, cambio temático al final, Iván. Usted me tenía algo que... Sí, esta mañana el señor Roberto Furcal estuvo en la Cámara de Cuentas, fue recibido... Él mismo fue. Él mismo fue. Recibido en medio de ovaciones por parte de un grupo de empleados de ese lugar. Aquí lo tenemos, donde él entregó un documento al... Pero los empleados eran de la Cámara de Cuentas o del Ministerio de Educación? No, no, de la Cámara de Cuentas. Los empleados. Los empleados. Así dice la información. Y, entre otras cosas... Este es muy interesante. La pregunta de cambio. Por eso que yo te la hago a veces. Pero, pero... Interesante. Los empleados de la Cámara de Cuentas, suena interesante. Pero tú ves que tiene más fuerza, así cuando tú dejas entrever una cosa y no quieres venderte tanto. Entre otras cosas, leyó un documento. La Cuela. Entre otras cosas. La Cámara de Cuentas no es independiente. Es independiente. Entre otras cosas, leyó un documento allí que nosotros quisiéramos escuchar por lo menos 30 segundos para verle qué se trata. Vamos, vamos. Vamos a ver. La otra Cámara de Cuentas está sometida. La otra era Cámara de Cuentas. La otra Cámara de Cuentas. Está sometida. La comunicación que hemos dirigido dice lo siguiente. Señor José Janel Andrés Ramírez Sánchez. Presidente Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Su despacho. Asunto. Solicitud de auditoría financiera y de procesos. Distinguido señor Ramírez. Luego de extenderle un cordial saludo, me dirijo a usted a los fines de solicitarle interponerle sus buenos oficios para que se realice una auditoría financiera y de procesos a toda nuestra gestión, la cual comprende los periodos establecidos del 17 de agosto al 31 de diciembre del 2020. Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021 y del 1 de enero a la fecha de término de nuestra gestión, miércoles 3 de agosto del presente año 2022 y que el alcance incluya la verificación de los procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, entradas y salidas de inventarios, Nóminas, así como cualquier otro renglón de interés durante la vigencia de nuestra gestión en el Ministerio de Educación. Esta solicitud la hacemos con el propósito de transparentar todas las operaciones y actividades realizadas en los periodos que abarcan el ejercicio. Bien, yo creo que es importante esto, que él mismo haya ido allí, ahora mismo le corresponde a la Cámara de Cuentas. Es así. Porque creo que ya no es de cuentos. No es de cuentos, es de cuentas. A la Cámara de Cuentas era una auditoría pormenorizada, minuciosa, exhaustiva, para que nosotros creamos. Sí, no dejemos de cuentos. Y sobre todo la denuncia pública. No por fulcar, por todo, los de ayer, los de hoy y los que vendrán. Sí, señor. Ojo, esto no es personal ni partidista, esto es institucional. El país quiere que las cosas se hagan correctas. Ahora bien, tampoco echemos leña en el árbol caído. Vamos a esperar las investigaciones. No nos adelantemos, no hagamos prejuicios, ni querramos. Hay gente que aprovecha cualquier cosa de debilidad de alguien, ¡pum!, va a entrarle. Vamos a esperar. Creo que hizo muy bien fulcar ahí. Ahora le corresponde, simplemente, como decía nuestro amigo, sea usted el jurado, pero que la Cámara de Cuentas haga un pormenorizado con la supervisión de los partidos de oposición, de todo el mundo, para que sea esto creíble. Este país tiene que empezar a descentarse, sin dudas, ¿no? Que Dios los bendiga. Seamos honestos, seamos honestos. Con este mensaje nos vamos. Mañana, Dios mediante. Nos vemos.